Todos nosotros, los que aquí estamos, organizadores, entidades, medios de comunicación, tenemos una responsabilidad. Contribuir al desarrollo del deporte en nuestro país y hacerlo del modo más eficiente y rápido posible. El deporte es un eje vertebrador de la sociedad, especialmente entre la juventud. Si queremos ser una sociedad moderna y sana, el deporte es fundamental. Y el deporte permite que nuestro país sea más conocido en el mundo. Y esta proyección la conseguimos con deportistas y clubs. El Barça comparte muchos proyectos. Jarard hablaba de deporte femenino. Pues bueno, el Barça es un club que tiene muy en cuenta el deporte femenino, lo fomenta. Y seguiremos fomentándolo. El deporte amateur, bueno, tenemos más de 1.500 deportistas. Y son deportistas que aprenden. Se forman en el Barça, pero siempre con el deporte como eje fundamental. Y el deporte implica conocimiento. Y por eso, a lo largo de estos próximos meses, iremos viendo cómo el Barça empieza a proponer a sus socios pues crear la sociedad del Barça del conocimiento y del deporte es algo que ayudará a conseguir estas metas, estos objetivos.